Gracias por ver el video. Primero empezó con una propuesta acerca de concepciones de ciencia a la hora de producir un programa de radio y después terminó en algunas... en el armado de... la repartija entre los riesgos, desafíos, lenguajes... Así que tuve que mezclar un poco lo que yo había preparado y las sugerencias que me hizo la organización. Bueno, hay una pregunta central, a mí me parece central, que la sumo a la de Diego, es, digamos, pronunciando a Diego, ¿qué comunicar o por qué comunicar? Y habrán leído ustedes, comunicadores y periodistas, esto de, bueno, saber más, hay que comunicar, porque saber más es mejor que saber menos, saber es mejor, es saber mejor que saber peor, y, digamos, yo le sumaría a otra. A mí hay cosas que me preocupan, los dinosaurios habrían muerto por sus propias flatulencias. Yo le voy a... Yo le voy a agradecer a Perpik que está en una nota de redacción y que no esté el nombre de la o el periodista, porque la van a ir a buscarla, a buscarlo, y hablar, y charlar, conversar, conversar sobre el tema. Porque esta... Quiero que presten atención acá abajo. Temas, dinosaurios, metálogas, pedos. Me parece que en esa especial atención, ¿qué se dice? ¿Cómo se dice? Especial atención. Hay que tener... Espero, espero, deseo encontrar prudencia, cierta prudencia. No recato, prudencia en los lenguajes, en el tratamiento de esos lenguajes, en la idea, en la concepción. Esa es una de las razones por las cuales a mí me interesa compartir algunas cosas que uno va aprendiendo y comprendiendo sobre la ciencia, la cultura que caracteriza a la ciencia, y sobre todo todo aquello de la cultura que no está en la ciencia y para mí debería estar. Y a veces parece tan ausente en algunos textos, en algunos programas, pero bueno, sigue siendo algo muy personal. Bueno, la próxima. Este va a ser más o menos el recorrido, ahora me voy a apurar. Voy a hablar algo de medios, riesgos y oportunidades, experiencias de producción, lenguajes, recursos. Y quiero comentarlo, quiero comentarlo desde la mismísima experiencia, aunque puede ser tedioso para gente que tal vez venga a buscar alguna novedad teórica. No voy a hablar de ninguna novedad teórica. Me interesa transmitir la angustia, la incertidumbre, la trayectoria en términos de irme corriendo con cierta incertidumbre, ciertos caminos, a la hora de hacer un programa de radio, en un medio bastante particular. La próxima. La búsqueda, ya vamos a discutir si hay tiempo sobre el concepto de búsqueda. Se inicia en el 2002, post crisis, la iniciamos tres biólogos, desesperados, desesperados, no andábamos buscando ninguna respuesta, andábamos buscando simplemente entender qué hacíamos ahí parados. Es un programa que recorrió la hora de duración siempre semanal hasta las dos horas. Es un programa de radio sobre ciencia de dos horas. Es posible, en San Luis todo es posible. Y tiene todo lo que viene en los programas, está en internet, subimos los audios, etc. Mucha gente ha participado en la búsqueda y el hecho de que siga quedando yo como factor común, me tiene que preocupar. Biólogos, muchos biólogos en la búsqueda, comunicadores, adelante. La próxima. Con una intención doble, oculta, casi de contrabando, no sé si es la expresión que usó ciencia de contrabando. Además del programa de radio, nosotros hacíamos una serie de eventos que estaban vinculados a la radio. Era el sonido, la imagen, la magia esa de la radio, la famosa magia, y después charlas en el café. Muchas charlas en el café durante años. Una, dos por mes. Ese es un ejemplo. Con café lleno en San Luis, invierno a las 7 de la tarde, impensado. Toda una convocatoria desde la radio. ¿Qué pasaba en San Luis donde todo es posible? Un libro, prologado por Diego. Café Ciencia que recopila 6 de las tantas charlas que estuvieron, que se dieron en San Luis. Al próximo, por favor. Un concurso nacional de fotografía sobre ciencia. Todo desde la radio. Una cosa que no sabíamos por qué lo estábamos haciendo. Era una necesidad de escopar con un espacio, de llenarlo de alguna manera. Sigamos. Otros eventos donde estuvo Valeria, por ejemplo, en el 2009. Una serie de eventos que hicimos para la conmemoración del nacimiento y después la publicación de El origen de las especies de Darwin. La próxima. Y llegamos al año 2013 con colaboradores como Anabel Marín, que andaba por acá, que hace una columna en el programa. La siguiente y la siguiente. Valeria, ya les voy a comentar de ella. Y Ramiro Rezano, con el cual conducimos el programa. Ahora voy a seguir. Bueno, este es un programa que comienza en Radio Universidad. Voy un poco más rápido con esto. Y después nos pasamos a una radio privada. Radio Universitaria, radio privada. Tiene un recorrido entonces del 2002 al 2009 en una radio. A partir del 2009, 2010, a otra radio. En una provincia que tiene el 1% de todo. El 1% de lectores, el 1% de ingresos, el 1% del PIB. El 1% de todo. El 1% menos de las audiencias. Con 35 emisoras de FM en una población de 200.000 habitantes. Como ciudad, ¿no? Y área de influencia. Dos programas sobre ciencia en todo el ámbito de la provincia. Alguna columna sobre ciencia. Un programa de salud en toda la provincia. En un espacio, en una comunidad donde los jefes de redacción del diario principal. Único diario prácticamente en la provincia. Y otros jefes de redacción en las revistas semanales. Pensaban que incluir periodistas científicos en su staff. Era un desperdicio de tiempo y de dinero. Ese es el ámbito donde en el 2002 empezamos a intentar hablar algo de ciencia en San Luis. Y donde solo el 5% de los ciudadanos, a partir de una serie de encuestas que hacemos cada dos años, una semana antes de la semana de la ciencia, cada dos años, solo el 5% de sus ciudadanos pueden asociar un nombre, un científico, un docente, con la Universidad Nacional de San Luis o con CONICET cuando se le pregunta. ULCL CONICET. ¿Tenés un nombre? Sobre el 5% dice sí. Tal persona. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son esas personas que mencionan? Los que salieron ocasionalmente en el diario. Es muy interesante lo que ocurre en San Luis y lo que sigue ocurriendo en San Luis. Entonces, obviamente apelando a las bondades que tiene la radio y el lenguaje radial, encaminamos en el 2002 un camino que fue bastante largo. ¿Por qué? Cada vez que queríamos hablar con un investigador de la Universidad Nacional de San Luis, necesitábamos en realidad tentar a 10. Hasta que uno decía que sí. Mientras que si uno escribía un correo electrónico, levantaba el teléfono, hablaba de Buenos Aires o de Córdoba, tenía 10. Hubo que construir ese camino de diálogo con los investigadores y los docentes. Tuvieron que perder el miedo. Tuvimos que ganarnos confianza mutua. Empezar a entendernos de alguna manera y perder el miedo, ambos, a la exposición. Tal vez lo que han hecho radio se han dado cuenta de eso. Si lo hicieron siempre acá, no se tuvieron mayor suerte. En San Luis fue muy duro los primeros tres años de programación. ¿Qué riesgos y oportunidades? Veamos. ¿Qué riesgos hemos tomado desde el 2002 al hacer este programa? Lo que nosotros estábamos viendo es que, primero, no somos, disculpame, no somos vilardistas en esto. De ser vilardistas, pero no para la filosofía. No somos vilardistas. Es decir, no nos interesan tanto los resultados, nos interesan sí los procesos. La biografía está llena de ese abordaje. Bueno, intentamos llevarlo a la práctica de alguna manera. Deliberadamente, concentrándonos más en los procesos de generación del conocimiento científico y un poco menos, a veces bastante menos, en el resultado per se. A veces el resultado como una excusa para avanzar a los procesos. ¿A dónde están qué? ¿Qué hay en los procesos? ¿Qué esconden? Tensiones metodológicas, éticas, epistemológicas. Ahí de eso habla un programa de radio en San Luis a las 20 horas, los martes. Sobre tensiones, aproximaciones metodológicas, epistemológicas. Y el otro riesgo que corrimos es que no corremos detrás de la noticia, tal vez porque no haya, y porque hay historias detrás de esa generación de conocimiento científico, nos gusta tomarnos el tiempo de desarrollarlas. Luego del furor de las primeras noticias del fracking, dos semanas después nosotros empezamos a tratar el tema con el origen del fracking, la técnica para producir nicotent flores. Entonces, luego, estuvimos con Ana Bela hablando del fracking. Cuando podamos conseguir, la sexta será la vencida, Ana María Vara se anda por ahí para hablar sobre la controversia acerca del fracking. Nos vamos a hablar de cuestiones más técnicas, y nos vamos a tomar el tiempo sin correr detrás de la noticia. Otra cosa que hacemos es, deliberadamente, con el tiempo en la búsqueda, hemos dejado casi un 20% el tratamiento de noticias o temas científicos vinculados a las ciencias exactas y naturales para ocuparnos de las ciencias sociales y humanas. Deliberadamente lo hemos hecho. Y el otro tema que nos ocupamos permanentemente es de revisar el concepto de experto. También abunda en la bibliografía sobre el tema, y nosotros intentamos llevarlo a la práctica poniendo al especialista en guanacos, y a la vez al que esquila al guanaco, a la misma altura, en dos programas distintos, con 15 minutos de entrevista, con la junta de música en el medio, tratando de poner contexto a lo que dice el científico, contexto a lo que dice este otro experto del esquilar guanacos, para ver dónde se aunan los saberes, y no para andar separando o tamizando saberes. La próxima. Este, como dije, es un proceso paulatino. Solo ver las encuestas de percepción de la ciencia Córdoba, Argentina, Europa, uno ve claramente que siempre lo científico, lo considerado científico, es la física, la medicina, la biología y la matemática, y lo no científico a la cola, en el lugar 8, 9 y 10, están la historia, la filosofía y la psicología. Merece atención, merece atención este gradiente, este ranking de los científicos y una voluntad de parte de quienes hacemos el programa de ocuparnos, de reposicionar, reconsiderar, volver a tratar las cosas. Y esto de poner en igualdad a lo que uno podría llamar el experto, con el referente, digamos, de esquilas. ¿Qué saben el investigador de esquilas de haber vivido al lado de su padre esquilando años en el medio del desierto, en Malargue, en la montaña, en Mendoza? Debe saber de un montón de otros aspectos muy interesantes. Y al lado, trabajando hace dos años en Mendoza, el esquila, junto con el científico. Queríamos rescatar esa vivencia, queríamos rescatar esos saberes, eso también intentamos hacerlo deliberadamente. La próxima. Tradicional, programa tradicional en términos de que hay entrevistas, columnas, noticias comentadas. La próxima. Está dulce, cualquier ingotar. Columnas en donde deliberadamente empezamos a tomar, empezamos a retomar algunos temas que nos parecen actuales, pero además urgentes, ¿no? Por tratar. Valeria hace una columna, se llama hacer una escena, en donde está, donde se tratan distintos aspectos vinculados a la temática de género. Es un tema científico, claro, ¿no? De las ciencias sociales, claro. ¿Cómo se estudia? Y lo comentábamos. ¿Cómo se vinculan género y arte? Es lo que hace Valeria, comunicadora y diseñadora. Entonces, género, ciencia, arte, muralismo, expresiones artísticas, el teatro, el feminismo y la fotografía, el feminismo en la ciencia, intersexualidad, intersexo. Fascinante. Anabel. Con Anabel tratamos el tema de política sobre ciencia, tecnología y sociedad. Y de vez en cuando, deliberadamente, la próxima, nuestro divulgador fetiche, Daniel, físico, y cada tanto habla de física. Entonces, más o menos, dos tercios sociales, un tercio física, ciencia, natural y exacto. Las noticias son siempre comentadas, en realidad son actualidad. A veces llevamos no noticias, y decimos que son no noticias, y discutimos porque pensamos que son la no noticia. Tenemos distintos segmentos, déjenme comentarles esto, sí, de puño y letra. Es un espacio donde nos tomamos el tiempo de hablar en tono más intimista, contesimista y doctorando. Otra vez, el conocimiento, hay científicos que generan el secundario, que nos interesa saber cómo accedió, cómo se motivó, por qué ingresó a tal universidad, qué problemas encontró en el camino. Y de vez en cuando, ¿no? Se ponen unas gotitas de, yo investigo de esto por tal razón, lo que da también motivo a una discusión interesante. La próxima, o, por caso, un segmento que habló todo el año pasado, que tuvo por título desde la periferia, donde analizamos ciencia, política y sociedad en distintos países de Latinoamérica, en una forma comparada, con entrevistas a personalidades y autoridades de la gestión de distintos países, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, hicimos varios países, vamos recorriendo Latinoamérica, hablando de ciencia, tecnología, contextos históricos y políticos en los que se fueron generando esas políticas científicas. Y también recurrimos al humor. Hace un tiempo, un grupo de gente, se nos ocurrió hacer algo así, con un gesto, el cotonete universitario, que nos pega con nada o con todo. En un mes comenzaría a aplicarse el nuevo sistema de evaluación de la actividad y producción de los tecnólogos argentinos, aunque primero habría que encontrarlos. Tomamos el humor como una forma de hacer una crítica, construir un discurso, el próximo, nueve de cada diez científicos piensan que sabe la estadística de ello a la mitad, es decir, siete lo ocultan por temor de que los otros cuatro les pidan la ayuda. Entonces, lo usamos para hablar un poco de esto de las deficiencias en formación estadística. La próxima, miles de vocaciones científicas a punto de ser despertadas, se dan vueltas y siguen durmiendo. ¿No? Es como, ahí intentamos ponerle onda a esto de poner en cuestión lo de despertar buscaciones científicas. La próxima, creo que es la última. Científicos de raza habrían dejado muy claro quiénes son los grandaneses y quiénes son los chihuahuas. Es decir, ponemos en cuestión algo de lo que voy a hablar un poco más tarde acerca de la ciencia y el poder. La próxima. La próxima. Estoy terminando. ¿Qué hacemos? ¿Ves? Lo que hacen todos. Manejamos un lenguaje frontal y explícito. Totalmente desnudado hasta donde nosotros sabemos que lo hacemos. Aplicamos permanentemente en el discurso un criterio de recursividad. Cuando no sabemos, lo decimos. Nos exponemos a decir, no sabemos. No vamos con la antorcha. Tenemos este conflicto. O lo decimos, tenemos este conflicto. No tenemos posición tomada. O no queremos tomarla. O vamos a esperar un tiempo. Intentamos provocar. El segmento de humor, cuando lo hacemos, intenta provocar, por supuesto. Y manejarnos en este lugar de la incertidumbre, de que no siempre todo está acabado, finalizado, pulido, inmaturado. Y hacerlo explícito en el discurso. Esto de perderle el miedo, perderle el miedo a perderse el lugar de centralidad que por ahí tiene el enunciador, el que cuenta. Los recursos económicos, pocos. Porque en San Luis todo puede pasar. Si el programa uno lo vende como salud, enseguida tiene financiamiento. Si uno empieza a decir que salud y ciencia, ahí cuesta. Y bueno, uno tiene que decir cuánto va a mentir o cuándo. La próxima. Un tiempo atrás, Ana María Vare y Diego Hurtado, espero que no me condenen por esto, en el 2004 escribieron algo así. De esta manera podríamos decir que no contamos con un, ahí decía, periodismo científico, verdaderamente crítico, que analice la dinámica científica y tecnológica local a partir de sus especificidades. Temas como la conformación de equipos científicos. Y entonces habla de lo interno, ¿no? De la internalidad del campo de producción de conocimiento científico. Dice que todavía está ahí como en un problema. 2004. Yo escribo a que en parte esto es cierto. Ahí podría poner periodismo científico, comunicación de la ciencia, inclusive la divulgación entendida del científico directamente a un público. Advierto que también hay cosas que han cambiado sensiblemente y para mejor, pero también yo estoy preocupado de alguna manera por algunas cosas que persisten. En televisión, en portales, en diarios, en radio, en menor medida por una cuestión numérica. Formas simplificadas, acríticas, espectaculares, intrudentes, hegemónicas y naturalizadas de pensar la ciencia. Esa es una preocupación que tenemos la próxima. Algunas frases, se me fue, se configuró. Algunas frases para pensar esto. Estos son textuales o reconstruidos de textuales. Los transgénicos son necesarios porque hay que alimentar al planeta. Esto tiene que ser revisado. No importa si es cierto o no. Tiene que ser revisado antes de que se naturalice, si es que no se naturalizó. La alternativa a los paquetes tecnológicos propuestos en la barbarie. Tiene que ser reconsiderado. No puede pasar inadvertido. No son frases gratuitas. Estamos especialmente preocupados porque no se nos escape el chorro de agua y por abajo de la puerta. Somos un país periférico, con tecnologías o con sistemas de país central. Tal vez no tenemos opción por ahora. Y probablemente haya una reconstrucción hacia el futuro de esa lógica. Tampoco puede pasar inadvertido desde dónde se está haciendo ciencia, cómo estamos haciendo ciencia. La próxima creo que es. Así lo último, sigue adelante. Entonces, una preocupación central es si el discurso de la ciencia, no todo, una parte de ese discurso, no es un discurso o una ideología dominante. En donde me parece que sería conveniente ponerla en revisión. Por una serie de contenidos que no siempre están digeridos, ideas como las que mencionamos anteriormente, o que a veces son contenidos de los individuos. Y entonces, ¿qué experimentamos nosotros? Crisis. Una crisis. Una crisis donde la ciencia, así en letra de molde, empieza a desdibujarse, la empezamos a ver como cosa no acabada. Es lo que los científicos también entienden, la mayoría de los científicos entienden, de que no es una cosa acabada. Nos sentimos falibles y expuestos en torno a que no todo es conocible inmediatamente y tampoco hay que brindar inseguridades que no son tan seguras. Y además mantenernos atentos. Próxima. Ciencia es poder, de alguna manera. Que se alimenta además a sí mismo y se perpetúa en distintos ámbitos e instituciones. Yo no tengo ninguna valoración negativa acerca del poder en la ciencia. Porque en realidad lo que pienso es que conlleva responsabilidad. Saber que hay poder en la ciencia, que se puede construir poder a partir de la ciencia, conlleva responsabilidades de parte nuestra. No el monstruo a ser atacado, no estoy diciendo eso, espero se entienda. Pero exige otra cuota porque se toman decisiones todo el tiempo que me parece que merecen ser atendidas desde otro encuadre, desde otro enfoque. Este encuadre, esto también es lo que nosotros hemos pensado, nos interpela y nos exige todo el tiempo a periodistas, a comunicadores, científicos, a desprendernos de esta pretensión de neutralidad que por ahí suena como viejo el término, ya nadie piensa que la ciencia es neutral. Yo considero que todavía hay mucha gente que piensa que la ciencia es neutral. Y además, a nosotros nos obliga todo el tiempo a salirnos de este lugar de centralidad que mencioné al principio, de no estar tan con la antorcha, de tratar de horizontalizar el conocimiento en términos de que se comparte y no necesariamente de que lo contamos, porque aún con algunas diferencias cognitivas entre los... perdón, los legos y los expertos, en realidad hay una serie de elementos que están ausentes en los comunicadores, en los periodistas, en los científicos, y mostrarlos como incompletos, como saber incompletos, me parece otra forma de fundir conocimientos, de fundir expectativas, de fundir apetencias por la ciencia, que generan menos barreras, menos piedras en el camino, que podrían facilitar muchísimo más, no, ahora sí, contagiar esta cultura científica necesariamente al público leo, a los públicos, sino de que de alguna manera eso que se conoce en este aula, en el campo donde se esquila, etc., empiece a culturizar a la ciencia de alguna manera y ese es un riesgo que yo estoy dispuesto a correr. Gracias. Aplausos 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 Aplausos